bien chocado bien chocado este 2010 honda civic vean aquí tuvo el el trancazo rompió se quebraron los sensores de la transmisión los selenoides y ya lo prende uno y salen los chorros de aceite voy a empezar a cambiar este primero para poderlo mover ya que aquí me lo dejaron y me lo dejó la grúa vean vemos aquí el choque de este lado si está algo chocado algo doblado vemos aquí que lo que es la punta esta está bien el golpe lo recibió acá arriba aquí está el cofre todo doblado aquí tiene dañado aquí esta parte bolsa de aire bolsa de aire los soportes este se desbarató también vean está desbaratado el catalizador tiene un pequeño golpe aquí aquí esta hay que reemplazarla también si no va a dar problemas voy a empezar a quitar todo esto trae un 10 acá atrás 10 de este lado y este y esta manguera y de aquí sale hacia arriba nada más muy bien muy bien aquí ya le solde el soporte el radiador todo lo aparte que sostiene el radiador ya ahorita este ya desconté todas las soldaduras hay que soldar yo le pongo tornillos pero también le soldo de soldar de aquí mira donde quita uno las las puntas estas y se ve vean aquí esto solo no más está sobrepuesto tuve que quitar esta parte esta parte son dos partes y toda esta viene completa hasta aquí abajo esto lo agarramos del kilo y aquí donde recibió el golpe vean aquí cómo está está movido hacia acá lo voy a jalar para que se desarrugue esta esta onda de aquí esta rugona que trae aquí vean aquí ahorita no tengo la salpicadera de este lado por qué no le ha ido a agarrar pero la tengo que agarrar antes de que antes de que pegue bien esto porque tengo que ponerla y ver que coincidan los hoyos así como ya le hice acá en este lado vean aquí ya coinciden bien los hoyos aquí ya coinciden bien los hoyos vean aquí esta es una guía que debe de ir aquí así debe de ir esa es la medida que significa que está bien vean aquí vean aquí aquí está más o menos está medio oxidado ya pero ahí está el otro tornillo aquí está este y el de abajo vean aquí está la luz la los tornillos perdón que agarran esta es la luz esta es la que traía en el carro este lado no le pasó casi nada más el golpe fue a este lado ya lo ya lo enderecé un poquito también esta punta estaba media hacia abajo y poquito movida hacia allá ya ya quedó más o menos bien vean casi nada pero ya quedó ahí ya con un golpe aquí ya se va a arreglar entonces ahora sí vamos a verlo por aquí abajo vean aquí aquí donde le he quitado las soldaduras que lleva y ponerlo bien derechito todo así ya cuando lo acomodemos bien vamos a moverlo para que se ajuste poquito y quede más o menos alineado no ya con ya que tengamos la salpicadera ven aquí todo lo que lo que se levantó aquí todavía este se puede levantar más vean esto va a quedar más o menos así así está muy abajo pero así debe de quedar no es mucho y aquí ya se le soldará una plaquita nomás que si necesita uno jalarlo poquito para acá aquí podemos ver también esta donde sostiene el la salpicadera como está muy para acá vean de este lado como debe de estar aquí entonces si realmente quiere un jalón esta parte para allá ok pues ahí va a estar más o menos voy a seguirle aquí dando vean aquí el otro doblez que tiene esto no es muy no está muy mal ya que aquí no agarro nada esto es donde se atornilla la salpicadera por el tornillo de arriba y este y pues ya le cambié la bolsa también vamos a ver bolsa de aire ya se le reemplazó necesita la hebilla del cinturón que es esta esta ya chafió ya no sirve aquí está vean como se comprimió ya este es largo es una acordeoncita larga ya del golpe la explosión que tuvo aquí adentro con el detonador hace que esto se comprima se comprime y ya no sirve vean así queda enrollado con rascado y este pues también vean aquí como por dentro los los balines que lleva se salen y ya no sirve también ya le revisé la resistencia está tan cero porque ya ya tronaron ya puros tornillos 14 ahí está el sensor de impacto aquí lleva la otra la otra este el otro la otra punta del cinturón bueno pues hay que agarrar estas partes ya está instalada la bolsa instalar todo borrar luces códigos y este y este aquí también nos falta y ya es lo único que se necesita no se necesita borrar los códigos que están en la computadora de o el cerebro de las bolsas de aire ya que este solamente con un escáner uno le le resetea la luz o se la borra y le hace unas pruebas y ya está todo pues ahí está vean también el sensor este lo está quebrado los sensores estos ya se los reemplace se habían quebrado se los agarré del kilo también porque cuestan 300 dólares el par y aquí ya estando arriba le di una le di una correteada aquí arriba para ver si tiraba los cambios y los tira bien así es que pues ya ya está más o menos también aquí le echamos su aceite nuevo aceite de transmisión nuevecito vean nuevecito y limpiecito este carro tiene 90 mil millas apenas 2010 sale acá está la computadora que vean que recibió el golpe aquí muy apenas le alcanzó a dar un besito no le pasó nada nomás se quebró aquí tantito no pasa nada sigue funcionando este es el sujetador de la computadora que tengo que agarrar está todo chueco aquí tenemos la ayudante la otra ayudante aquí la mano negra pues ahí está vamos a seguir con este video vamos a continuar vamos a empezar a armar el otro lado ya que tenga la salpicadera y seguimos ahí está ya vamos a empezar a echarle sellador donde se le soldó para que pues no le entre agua y no se oxida ya quedó este lado ya está soldado a ver si se alcanza a ver ahí más o menos ahí está ya vean ya quedó escuadrado y todo he hecho unos puntos de soldadura aquí también le voy a echar soldadura esto nomás lo puse para que para que agarrara ahí se los voy a dejar pero lo voy a soldar aquí para rellenar esos esos orificios y pues no nada ya está vamos a empezar a armar y listo vean vamos a empezar a poner las las piezas para para ir escuadrando para ir acomodándolas ya listo para pintar las partes sale aquí ya estamos instalando todo vean aquí quedó perfectamente bien aquí lleva el bracket este que lo agarra pero todavía no lo encuentro aquí tengo este pero no le queda este es del sedán así que este es de dos puertas no le queda ya estoy escuadrando este lado si ven aquí ahí va más o menos ya no le falta acomodar este lado este está más fácil porque no hay que poner nomás los tornillos pero ahí está vean ya va agarrando color ¿no? ahora voy a voy a desarmar todo para poder voy a quitar esta pieza y pintarla fuera y nada instalar ya lo que es el radiador todo lo que lo que va adentro y seguimos aquí sale ahí está ya ya están las partes pintadas nomás que está haciendo un poco de frío aquí cayó bastante nieve ahí va ¿no? ya poco a poco poniéndole sus plásticos aquí ¿verdad? todo todo lo que lleva ahí está falta la la fascia como darle a la fascia bien de este lado me faltaría aquí el el plástico este el soporte que agarra la fascia pero pues ya está ya casi casi hay un poco de nieve aquí todavía un poquito de nieve así es que ahí está vamos a abrir para ver por la parte de adentro como les dije pues se reemplazó la bolsa cinturón y la hebilla la hebilla la hebilla ya mañana seguiremos con este final para finalizar este video ya lo último que se le va a hacer porque está haciendo mucho frío ahorita falta la batería la batería hay que agarrarla también no la tengo no tengo la batería ahí está pues nada ya le puse también todos sus accesorios aquí así es que ya casi casi acabamos este este trabajo sale ahí está ahí está el resultado final de este hondita honda civic ya quedó pintado listo también le he reparado aquí la puerta que tenía un pequeño golpe ya la pinté también vean ahí se ve ya más falta este este triangulito que va aquí y pues está listo está listo está listo ahí está están las partes miren nada más muy bonito quedó el carro ya más hay que lavarlo chido y listo vamos a abrirle el cofre otra vez una vez más una vez más hay que abrirle el cofre ahí está ahí está vean pintado por dentro también todo perfectamente bien voy a ponerle esa manguerita ahí donde va pero ya está listo 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 sale muy bien pues ahí quedó espero que les guste el proceso de esto arreglar estos carros ahí está para que vean como se arregla el carrito dice no ese carro ya no sirve ya ya es kilo vamos a aventarlo al kilo hay que lavarlo bien está bien sucio vean como tiene tierra aquí todo eso para que se mire más blanque más blanco sale muy bien aquí voy a concluir el video de este jondita quedó bien chido la verdad bien brilloso todo bien chido ahí estamos y ya nomás queda este pues llamarle al cliente que venga por el vehículo y listo muy bien muchas gracias a todos y adiós adiós y